¡Qué lindo, Juan! Los estudiantes de la mejor época, me parece. Es la época que muchos están esperando, el Día del Estudiante. Sí, 21 de septiembre es el Día del Estudiante. Y el 21 de septiembre llega una de las primeras novedades o actividades que va a tener el estudiante para disfrutar en este mes del estudiante. Bien, contémosle. Bien, quienes ya vinieron a la universidad y estuvieron participando saben que existe la fiesta universitaria, que hace unos años ya se viene dando, viene realizando varios encuentros. Esta vez, el 21 de septiembre, en Le Parc, va a ser esta fiesta con la temática del Día del Estudiante. Todavía no está dispuesto a dónde va a ser la venta de entradas, pero usualmente se hace acá en el periodo universitario, pero también afuera, fuera de universidad, también se hace la venta. También se hacen por ahí promociones como canjes para que te den una entrada. Y también vamos a ver si hacemos algún sorteito de entrada. Seguro, tenemos que hacer. Algo vamos a hacer. Qué lindo, ¿no? Porque es una época en la que, bueno, también hay mesas de examen en este mes, ¿o no? Sí, es la semana que viene. Bien, pero podés hacer un corte, es primavera, digamos, hay como una mesa. Es una mesa no tan solicitada, ya noviembre, diciembre suele ser donde se te junta todo y haces el, te agarro la loca y rendís todo, pero en septiembre como que decís... Tenés una opción para meter alguno. Sí, o yo indo uno o me dejo descansar un poquito, porque es como un mes en el que ya sabes que se te viene el octubre, noviembre, que ahí colapsa el estudiante. Además es una mesa que por ahí, viste, tenés como alternativa para meter. Pero volvamos a la fiesta. ¿Qué suele haber en la fiesta universitaria, Juan? La fiesta universitaria suele ser temática, la última, si no me equivoco, fue temática fiesta de disfraces, así que suelen hacer temáticas buenas, ya se va a ir anunciando, por ejemplo, qué tipo de música, qué tipo de sectores, suelen tener un sector de música electrónica, por ejemplo, y música más cachengue, más cuarteto, cumbia, yo me iría más para ese sector, por ejemplo. ¿Irías a la pista de cuarteto cumbia? Sí, sí. Yo voy más por... Ahí está la fiesta. Sí, claro. Sí, me voy para esa... ¿Y qué otras pistas? Claro. No te veo, Juan, bailando esto. No, me voy para la otra. Te vas a la... Te cruzas de pista directamente, ¿no? Directamente voy a la otra. Sí. No, pero además, Jaime, ¿qué es esto para que vamos a bailar nosotras? Maya y yo, ¿no? Con todo respeto digo, pero... Nosotras vamos a estar chochas ahí. Claro. Y Juan se cruza la carpa de enfrente. Viste que ibas a la fiesta con las distintas carpas, ¿sí? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Encantado. ¿Vos estaría en esta? Yo voy ahí. Yo también. ¿Vos también? Sí, yo también. En cualquier. Bueno, ahí está la fiesta del estudiante. Recordemos, Juan, ¿cuándo? El 21 de septiembre en Lepar. Ya se van a estar anunciando el tema transporte también porque suele... Ah, va a haber transporte. Las fiestas anteriores se dispuso el transporte. Es importante eso. ¿Podemos ir? ¿Quiénes no somos estudiantes? Yo creo que sí. Los que fuimos. Los que fuimos como para Renault, sí, así vamos a llegar a Lepar. Sobre todo una generación determinada. Sí, yo creo que sí, no hay época para ir de fiesta, yo creo que sí, así que vamos todos juntos. Está muy bien. Entonces, estén atentos que ya en unos días vamos a contar más novedades. Mientras podamos conocer la música. Ah, pensé que ibas a decir mientras nos podamos mover. No, mientras podamos mover. No, mientras podamos conocer la música. Muy importante. Claro, pasa que vas a una fiesta y no te conocés la música actual. Y la música es todo cuando vas a una fiesta. Yo ahí me siento vieja y me voy. Sí, pero la música es todo cuando vas a una fiesta. Claro. Vos fíjate, vos te das cuenta cuando el DJ le está pegando, cuando tenés a todos bailando y a todos bailando en la pista. Si están todos sentados, algo estás haciendo mal, DJ. Algo estás haciendo mal, ¿o no? Sí, es como que igual últimamente como que el sector de la universidad como que ya directamente va a disfrutar. No sé si le presta tanto atención a la música como que se entrega, si le podríamos decir. Pero tenés que bailar, tenés que estar acorde. Igual si conoces el tema es como que la vivís un poquito más. Sí, arrengás un poco más. Tenés que conocer. Bueno, muy bien, quédense atentos que en unos días más contamos algunos detalles de esta fiesta universitaria el 21 de septiembre. ¿Cuándo sigue? Poquito de música. Ya seguimos con más Hoy es Mejor.